si estás viendo este vídeo seguro que eres una de esas pacientes que se ha preguntado o quiere saber por qué realmente no le viene la regla porque no le viene la menstruación si este tema de tu interés acompáñame si es la primera vez que visitas mi canal yo soy el doctor félix lugo soy ginecólogo estoy aquí en barcelona y en mi canal vas a encontrar información sobre salud femenina útil y fácil de entender así que te invito a que te suscribas a que hagas clic en la campanita de notificaciones para que esté siempre al día de todo ese contenido que vamos a ir subiendo para ti y además déjame tus preguntas tus inquietudes tus dudas que como ves yo voy a tratar personalmente darte respuesta a la brevedad y comparte todo ese contenido que hay en mi canal con aquellas personas que tú crees que les será de utilidad bueno ya entrando en materia si quieres saber el por qué no tiene la menstruación yo lo primero que tengo que puntualizar te es que este vídeo es para un tipo de paciente en específico es decir si estás viendo este vídeo lo primero que tienes que haber hecho es haber descartado que está embarazada porque si no no sería el vídeo más apropiado para ti y lo segundo es que sea una paciente que menstrua regular si tú eres de esa paciente que menstrua de forma irregular que no tiene fecha entonces este vídeo quizás no te va a ayudar mucho lo que tienes que hacer es acudir con tu ginecólogo para que te haga menstruar de forma regular y eres una paciente que venía menstruando regularmente hasta este mes y este mes no te bajo la regla y quieres saber el por qué entonces yo voy a explicarte de una forma digamos sencilla que no las causas porque las causas son muchas son infinitas sino qué es lo que sucede en tu cuerpo para que tu útero no genere la menstruación pienso que lo primero que tienes que saber es que para para que se genere el sangrado en el útero se tiene que suceder el ciclo menstrual y quizás vas leído o has escuchado que el ciclo menstrual bueno o has visto mi vídeo el vídeo donde yo explico qué es lo que es una regla regular o una regla irregular pero en resumen el útero necesita unas señales que vienen de los ovarios que es bueno a nivel hormonal y los ovarios a su vez necesitan una señal de tu cerebro entonces se genera un circuito que conecta tus cerebros tus ovarios y tu útero una vez que se interrumpe esas señales entonces se altera el ciclo menstrual el útero en sí es un yo lo digo en mi consulta que es un órgano muy muy importante para quedar embarazada pero que para el resto de tus días no 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 es muy útil digamos que no es no es un órgano imprescindible a lo largo de la vida de la mujer a menos de que de que tú quieras quedar embarazada te digo esto porque porque la menstruación ese sangrado que viene del útero como ya has visto en otros vídeos por ejemplo de cómo parar la regla es un sangrado que tiene dos digamos dos finalidades la primera es hacerte saber de que no quedaste embarazada y la segunda es hacernos entender a ti y a mí como ginecólogo que ese circuito que une tu cerebro con los ovarios y tu útero está íntegro o sea que en ese mes se han dado todos los procesos para que tu útero en definitiva te dé la señal de que no está embarazada el útero sólo detecta que hay hormonas y que no hay hormonas o sea él no sabe realmente si tus ovarios ovulan si el cerebro le mandó la señal él simplemente detecta un cambio hormonal y cuando hay ese cambio hormonal él sangra tú te estarás diciendo bueno pero cómo es esto el mejor ejemplo es una paciente que está tomando pastillas o está usando un método anticonceptivo mensual porque yo digo que es una falsa regla es una imitación porque esos métodos lo que hacen es dar una señal hormonal al útero durante 21 días luego vienes tú suspendes el método y que capta el útero el útero no sabe si ovulaste o no ovulaste él simplemente capta un cambio hormonal y sangra ¿qué te está diciendo? bueno mira él interpretó que tú ovulaste y que generaste un cambio hormonal y obviamente no quedaste embarazada y te da la señal no oye no quedaste embarazada busca embarazo otra vez y resulta que tú estás usando un método anticonceptivo por eso es que sangrar usando métodos anticonceptivos mensuales bueno es algo que realmente no es necesario desde el punto de vista médico en líneas generales entonces ¿qué es lo que sucede en una paciente como tú que viene menstruando regular cada mes y que de repente no ovula? para nosotros los ginecólogos lo primero que hacemos después de haber recaptado embarazo y después de saber que tú eres una paciente regular para nosotros interpretamos de una vez que en ese mes no has ovulado ¿y cómo yo puedo asegurarte que es en ese mes no ovulado? porque bueno de cada 100 pacientes que le sucede esto 90 no ovulan en esos meses donde la regla se alarga es decir que no viene como máximo a los 35 días sino que se va alargando ¿y qué sucede con el útero? pues él no capta una señal de cambio ¿por qué? porque los ovarios van generando estrógeno durante el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día y así van durante todo ese tiempo pero al no haber ovulado no produce progesterona y al final de ese ciclo tampoco para entonces el útero siempre va manteniendo esa digamos esa entrada de señal por parte del ovario y él se queda sin sangrar ¿pero qué pasa? a veces a pesar de que el ovario le va enviando la señal sin haber ovulado no es suficiente y de repente el útero sangra y tú dices, vienes a la consulta y dices no doctor es que yo había venido porque la regla no me había llegado en 45 días y usted me mandó los análisis y me dijo que probablemente yo no había ovulado pero es que ya han pasado dos semanas y sangré ¿puede ser que ovule? y uno le dice mira lo más probable es que ese útero se haya cansado de esa señal irregular también que viene de los ovarios y que haya sangrado para que se llame regla o para que tú lo puedas llamar menstruación tenemos que tener la seguridad de que es ovulado dicho esto ¿qué te respondo yo en esa consulta? mira no estoy seguro de si es ovulado o no pero la idea es que comiences a menstruar regularmente otra vez en el caso de que sea un solo ciclo dentro de 12 meses no pasa nada porque es habitual que tú como mujer no ovules todos los meses del año lo que no es normal es que de repente se empiece a presentar ese problema en dos o tres meses porque entonces el equilibrio entre los estrógenos que es la hormona que se produce los primeros días antes de la ovulación y la progesterona que es la que se produce después de la ovulación no se va a dar no van a estar equilibrados y eso en definitiva te puede traer digamos problemas no a la brevedad ni problemas graves pero te puede traer sangrado irregular a nivel del útero que haya mucho estrógeno no es tan bueno porque en el útero está esa capa o membrana que es lo que capta el embarazo pero que en principio si no has quedado embarazada y se va estimulando con mucho estrógeno no puedes producir un problema que se llama pólipos y que bueno en definitiva se resuelven pero es incómodo porque te va a generar sangrado irregular por otra parte cuando los estrógenos no se equilibran con la progesterona ese exceso de estrógeno se puede convertir en un poquito de hormona masculina y entonces empiezas a tener los problemas de hiperandrogenismo o efectos de las hormonas masculinas en la piel digamos acné caída de cabello piel grasa que tampoco es muy agradable y si eres una paciente que tiene este problema seguro que lo estás confirmando estás diciendo sí, sí, es que es así entonces la importancia en una paciente que no esté buscando embarazo pero que no menstrua regularmente es que puedas tener el equilibrio entre los estrógenos y la progesterona de esta forma entonces yo te diría oye vigila este mes y si se te vuelve a repetir ven de nuevo a la consulta o bueno contacta con tu ginecólogo porque hay que hacer que tú menstrues regularmente cada mes o la mayoría de los meses en un año bueno yo espero que con este vídeo hayas entendido un poco qué es lo que sucede en tu cuerpo entre el cerebro entre los ovarios y tu útero en ese mes en que no te viene la regla pero tú venías menstruando regularmente te invito a que te suscribas a mi canal a que hagas clic en la campanita de notificaciones para que estés siempre al día de todo ese contenido que vamos a ir subiendo para ti que además me dejes tus dudas tus inquietudes tus preguntas que como ves yo personalmente voy a darle respuesta eso sí cada vez me llegan más preguntas y yo con mucho gusto voy a tratar de responderte y te invito a que compartas comparte el contenido de mi canal con aquellas personas que tú crees que les será de utilidad nos vemos en el próximo vídeo